Se decreto la emergencia en todo el territorio del estado Zulia. Se declara el estado de emergencia en los estados Zulia, Mérida, Trujillo y Nueva Esparta. Estados donde se ha venido agravando la situación en los últimos días. Por un lapso de 90 días, a partir de la publicación de este decreto en Gaceta. Por eso quiero que salga de inmediato. Ampliar la gran operación de salvamento es lo primero. Mira, anoche hablaba yo con el ministro Giordani, el ministro, el vicepresidente Leajawa, el ministro de defensa, la comisión presidencial que he designado. Ya nosotros sobrepasamos los 100.000 venezolanos y venezolanas que están en este momento en los refugios. Que están en los refugios. Desde pequeños refugios, a veces provisionales por un día, hasta grandes refugios como Fuerte Etiuna. Fuerte Etiuna se convirtió en el más grande refugio humanitario. Fuerte Mara. Y eso uno va desarrollando la situación. Primero la sensibilidad, el dolor. Y bueno, y tomando decisiones. Fíjense ustedes lo que es la burguesía. Ahí están los presidenciables del 2012. Ellos están dándose codazos para ver quién sobresale. El gobernador del estado Miranda. Yo digo, si el gobernador de Miranda, incluso me preguntó a alguien, mire que el gobernador, alguien dijo que iba el gobernador allá. Bueno, que vaya. Bienvenido. Yo le hubiera dado la mano. Yo no tengo ningún problema. Yo esta mano se la he dado a George Bush. Desde George Bush hasta Natín en Mendoza. No tengo problema. Yo soy jefe de estado. Tengo claras mis atribuciones. Y en estos momentos de emergencia y de tragedia, tenemos que poner por delante, bueno, al pueblo, al pueblo. Allá una señora en un camión me dijo, mira Chávez, yo me puse esta franela de un nuevo tiempo, me dijo. Y tal, y no sé qué más. Le dije, bueno, saludos. Yo no estoy preguntando cómo va a estar uno en eso. ¿Cómo va a estar uno en eso? En una situación como esta. Ahora, el gobernador de Miranda, que quiere ser presidente, como la otra señora, la que fue a hablar con Bush, quiere ser presidenta, pues. Y detrás tienen grandes intereses empujándolo. Mira que por ahí salió unos documentos del Departamento de Estado. No estamos hablando del Wikileaks, porque en el Wikileaks es un basurero, ¿no? Un basurero y hay que limpiar la información. Chisme. Ahí está, quedó al desnudo, Nolia. Tú que eres agudo, analista. Tania también, pero Nolia tiene su estilo, pues. Ahí está el rey al desnudo. Estados Unidos ofreciéndole plata a los países más pobres para que voten contra sus pueblos, fíjate. Defendiendo los intereses del imperio allá en Copenhague. Por eso fue, a nosotros no nos querían dejar hablar en Copenhague, a Evo. Es parte de la estrategia imperial, pues. Y Evo y yo íbamos a tomar el estrado, lo íbamos a tomar apoyado por el vicepresidente cubano. Bueno, lazo. Porque dijimos, no nos vamos a calar esta, ¿qué es esto, pues? Pero el imperio, ahí está desnudita la estrategia del imperio. Sus intrigas, la basura, cómo compran gente, cómo le faltan al respeto hasta sus aliados más cercanos. Al secretario general de la ONU lo mandaron a investigar. A presidente, ahora, ¿qué le queda a uno? No, imagínate, si hablan mal de Zapatero, si hablan mal de Cristina, si hablan mal hasta de Putin y me divierten. ¿Qué espero yo, para mí? Pero lo que salió por ahí en la prensa, ya hay informes del Departamento de Estado, donde se habla y se dice de las relaciones del gobernador de Miranda con la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esa es una ficha del imperio. En verdad, es un fascista. Que recuerden que participó en la toma de la embajada cubana. Y bueno, luego fue como perdonado, digámoslo así, por la justicia, ¿no? Porque estuvo unos días preso y salió. Y ahí estaba el gobernador, ahora quiere ser presidente. Escojan los venezolanos, pues, un fascista como ese o la revolución. Una ficha del imperio yanqui. O ser libre y digno. Ahí está la diferencia. Entonces, la ficha imperial que es el gobernador de Miranda, el fascista que es, de una vez salió anoche a decir, en vez de irse para allá, atender al pueblo de Miranda, y si va, yo lo recibo y coordinamos, no tengo ningún problema, yo no tengo ningún complejo, no tengo ningún complejo al respecto, y conozco bien cuáles son mis atribuciones, mis responsabilidades. Bueno, resulta que, ahí dijo de una vez anoche mismo, o sea, una, llamándome irresponsable, porque yo di la orden y estoy basándome en la constitución y en mis responsabilidades, allá hay un pueblo bajo las aguas, lo vi, no me lo contaron, el agua al pecho, estamos hablando de higuerote, y sobre todo las zonas pobres. Ah, tú ves los hoteles turísticos, casi todo tan intacto, no ve que ellos hicieron, ¿cómo se llama? Terraplenes, incluso pusieron diques para proteger y el agua se corre para los barrios bajos y para el corazón del pueblo. ¿Ve? Entonces di la orden que se ocuparan esos espacios y que quiere el gobernador, que quiere la burguesía, que yo deje morir ahí esos niños bajo las aguas, que duerman dónde, esas mujeres, esos hombres, esos niños. Entonces salió diciéndome irresponsable. Bueno, calibren ustedes, pues, el gobernador del Zulia, no apareció por ahí, pero si él aparece, yo di instrucciones, mire, si él viene, es bienvenido, ¿eh? Bienvenido, si es el gobernador, vamos a, bueno, gobernador, vamos, ¿qué opina usted de esto? ¿Qué opina de aquello? Bueno, brilló por su ausencia, pero igual, igual, no tengo nada contra el gobernador, es el gobernador y tengo que reconocerlo, como tengo que reconocer y felicitar a todos los que ayer ganaron las elecciones, Estado Huarico, ¿eh? Nuestro gobernador Gallardo, ¿eh? Ganó 77%, ganamos las elecciones en Huarico, ¿eh? Es como la revolución se consolida. Ahora, más allá de esto, tú me preguntabas las medidas extraordinarias, hemos decretado la excepción en todo el Zulia, pero además, hemos ordenado, por ejemplo, que así como en Caracas el fuerte Tiona se ha convertido en un gran refugio, aquí en Maracaibo tenemos fuerte Mara, ahí, en la Guajira. Fuerte Mara ya debe estar recibiendo refugiados, familias enteras, Fuerte Mara, el fuerte en Paraguaypoa, fuerte en Cojoro, ¿eh? Porque están colapsados muchos refugios provisionales que la misma gente, los voluntarios, familia, el Frente Miranda, Protección Civil, la Fuerza Armada había estado organizando. El Poder Popular es una cosa extraordinaria, Tania. Por todos lados andan los consejos comunales, los comités de tierra urbana, los comités de las madres del barrio, los comités indígenas. ¿Qué diferencia entre la Venezuela de hoy y la Venezuela de hace 11 años cuando nos cayó la tragedia de Vargas? ¿Qué diferencia? Aquel era un país indefenso, hoy es un país con una gran capacidad para resistir estos embates y sobreponerse y salir adelante. Luego, estamos aprobando un fondo especial, un fondo especial que hemos estimado, ya los recursos los tenemos disponibles, dentro del Fondo Nacional para la Emergencia. Es un fondo nacional que ya, voy a redondear, está, está, ha alcanzado la cifra de 10 mil millones de bolívares. Ustedes se preguntarán, y Chávez, ¿dónde saca tanta plata? Ah, en este momento hay muchos países que no tienen un centavo, están reduciendo salario, no están pagando aguinaldo, ¿eh? Están votando gente, Venezuela, es ahí una de las grandes diferencias, una economía, a pesar del desastre mundial de la economía, a pesar del impacto que, sin duda, ha tenido sobre nosotros y otros muchos problemas, sin embargo, es un país hoy con reservas, ¿eh? No solo reservas internacionales, porque aquí se ufanan algunos capitalistas con hablar de las reservas internacionales, ¿qué hace un país con tener 100 mil millones de reservas internacionales y el pueblo pasando hambre? Si no hubiera sido por las medidas que tomó la revolución, nosotros tuviéramos hoy, de reservas internacionales, cerca de 100 mil millones de dólares, yo prefiero tener 30 mil, 28 mil, 32 mil, es más que suficiente, es como un embalse que tú lo vas manejando, vas soltando, vas aflojando, vas apretando, ah, ¿y dónde están el resto de esos recursos que estuvieran depositados en los bancos del norte, además? Se han convertido en reservas, primero en inversiones nacionales, en programas nacionales para lo social, para la justicia social, para la economía, para la infraestructura, salud, educación, para el buen, vivir, para la lucha popular y el buen vivir, la construcción del buen vivir, y además, tenemos unas reservas nacionales, Venezuela es un país que, cuidado si las reservas monetarias nacionales, son casi parejas, casi iguales, a las reservas internacionales, Rafael Ramírez, entonces, bueno, yo estoy haciendo uso de esas reservas nacionales, reservas monetarias nacionales, e inyectando esa cifra de 10 mil millones de bolívares, Tania, para la emergencia, hasta ahora, pero esto va a requerir una cantidad mucho, mucho mayor y ya estamos perfilando los recursos, así que, para la emergencia en el sur, ya para esta etapa de salvamento, nada más, estoy aprobando hoy 100 millones de bolívares, 100 millones de bolívares, 50 para esta región, para la Guajira y 50 para el sur del lago, eso es dinero ya líquido, que mañana amanece, Rafael, en una cuenta, y esto lo estamos sacando, repito, de las reservas monetarias nacionales, del fondo de reservas nacionales, producto de los excedentes que vamos acumulando, producto de los impuestos que vamos cobrando, producto de el fondo socialista, por ejemplo, fíjate, yo estoy colocando 100 millones de bolívares ya, en ese fondo, que se va a administrar aquí, a través de Corpozulia, PDVSA y las alcaldías afectadas, sobre todo, en este caso, Mara y Guajira, la Fuerza Armada, ¿eh? ustedes nombren una junta de administración del fondo y lo depositamos mañana, ¿dónde será que se deposita? El fondo central, el fondo especial Guajira, ¿eh? Esta noche lo decidimos, esos son los detalles administrativos, y el otro fondo, Sur del Lago, fondo especial Sur del Lago, aquí también hay que incluir al municipio Padilla, no olvidemos el municipio Padilla, que es el municipio insular, también está incluido en todas estas medidas. Ahora, eso es, repito Tania, para las operaciones de salvamento, refugio, alimentos, alimentos, las operaciones aéreas, operaciones terrestres, operaciones acuáticas, los refugios, los alimentos, la ropa, colchoneta, carpas, aquí pudiéramos traer carpas, allá tenemos un lote de carpas que trajimos de la CITGO, nuestra empresa en Estados Unidos, adquirió, por instrucciones nuestras, un número grande de carpas, yo vi una ayer ya montada, unas carpas, tú puedes poner ahí, por ejemplo, detrás de Paraguaypo, a Pancho, detrás de los cocales, donde nos reunimos una vez, te acuerdas, por allá, ante el 4 de febrero, por unos medianales, por esos medianales que están altos, no están inundados, ahí se pueden poner 100 carpas, con sus camas, sus baños, son refugios provisionales, de corto plazo, alimentos, medicamentos, movilización, combustible, todos los gastos operacionales, y para que en ese refugio haya todo lo que haga falta, que no falte, nada, entonces tenemos que asegurarnos de que la situación no vaya a mayores y vaya a afectar el suministro futuro del agua a Maracaibo y a todo el Estado de Zulia, ahí tenemos el embalse de Tule y Manuelote, que se fue Manuelote, ¿verdad? Pero es un sistema de manejo de agua, entonces tenemos que incluir las áreas que circundan esos dos embalses en el decreto de creación del área de reconstrucción integral, porque aquí tenemos que entre otras cosas redistribuir el espacio, es como rebarajar el juego, nosotros no podemos aceptar, por ejemplo, que todas las zonas altas, vuelvo a insistir en esto, de la planicia de Maracaibo y del municipio Mara más allá y del municipio Guajira estén en manos de terratenientes o que las zonas altas que rodean estos embalses hayan caído en manos de grandes terratenientes algunos de capitales dudosos, cuidado con el narcotráfico, el paramilitarismo y otros fenómenos, entonces tenemos que incluir eso en el decreto, como también tenemos que incluir toda la vertiente, ¿cómo se llama eso, Hitcher, el vértice, la cuenca del río Tocuyo, toda la cuenca del río Tocuyo, no solamente el pueblo inundado, no, porque eso tiene sus causas, tiene su, ¿cómo se llama?, su geopolítica, tiene su geografía económica, tiene su manejo de agua, tiene sus causas históricas y sus causas geográficas en tiempo y en espacio, nosotros no podemos permitir que allá en Higuerote sigan, porque ayer las vimos, no solo son los grandes edificios para el turismo, muchos de ellos de grandes lujos, piscina, campos de, ¿cómo se llama?, de tenis y demás, de más hierba y además ellos se cuidaron de comprar todos esos terrenos altos que están al lado del aeropuerto y el pueblo arrinconado, no, eso tenemos que, mire, como cuando uno va a la dominó, ¿verdad?, mire, rebarajar, volver a mover las piezas y redistribuir sobre el territorio, bueno, lo humano, lo humano, lo social, lo económico, se trata de la revolución, es, por eso vengo hablando de hace varios meses, la profundización del proyecto bolivariano, la profundización de la revolución democrática, la profundización y la aceleración de la marcha hacia el socialismo que es la solución a estos dramas, a estos dramas, producto de la gran injusticia, nadie diga, no, esto es por las lluvias, no, no es solo por las lluvias, es por la injusticia que hay aquí en la tierra, que nos afecta tanto y sobre todo a los más pobres, a los más débiles, estos fenómenos, estas calamidades. El decreto de emergencia, la creación de la área de reconstrucción integral, la, en el momento de la emergencia, la creación de los refugios, el gran refugio de Fuertemara, de Paraguaypoa, incluso, he dicho, así como nosotros veníamos en helicópteros, en tres helicópteros veníamos como 50 personas, quizá más, y pasamos 40 minutos, menos, de Paraguaypoa aquí, bueno, regalado, prepárate, porque aquí a la base pudiéramos traer de emergencia en la mañana, ya vuelos nocturnos no se deben hacer, pero yo vi mujeres con niños chiquiticos, con el agua al pecho, compadre, saliendo a la carretera, recuerdan aquellas imágenes, no tienen la imagen por ahí grabada de la lancha, de la canoa, perdón, donde nos bajamos y los niños no habían comido, otro niño chiquitico, le pregunté, hay leche, no, pero que leche va a haber, es urgente, entonces hay que, unos niños con fiebre, helicópteros, traerlos aquí, el comando aquí de la guarnición militar, ahí también, podemos organizar un gran refugio, PDVSA tiene instalaciones aquí, Corpozulia tiene instalaciones aquí, ojalá el gobernador pueda poner a la orden de este plan de emergencia algunas instalaciones, ¿eh? en fin, la alcaldesa electa, bueno, aún no ha asumido, el alcalde, ellos están encargados, el pueblo mismo, muchos guajiros venían allá, hermanos guajiros, y yo le preguntaba, Tania, ¿a dónde van? Mira, ahí están las imágenes, fíjense, vamos a ver, bien muchachos, están, claro, estamos moviéndonos, nosotros nos detuvimos ahí porque vimos ese poco gente en esa canoa, ellos vienen saliendo, Tania, esas imágenes no habían salido, ¿verdad? Estas imágenes no habían salido porque íbamos grabando, ahí en los muchachos de prensa, no habían comido, venían de allá del fondo, Tania, de aquellos ranchos allá, mira cómo está todo eso inundado y más allá de los montes hay inundación por todo eso, ellos salen en pequeñas canoas a la carretera, sigan rodando las imágenes, a ver, ¿por qué las quitarían? Ajá, pero ese es un ejemplo, mira, ahí nosotros traíamos alguna ración de combate, ¿te acuerdas? ración de combate, y entonces a los niños, a un señor ya de cierta edad y están, ellos están, esa canoa está trayendo gente, ahí esa es la carretera, mire, a la izquierda, oye, no se puede retroceder, pon la carretera, a ver si podemos ver la carretera, para que ustedes vean, Tania, cómo está la carretera, ahí estamos en el corazón de la Guajira, ese punto ahí como es que se llama, a Pancho, donde nos bajamos, ¿tú no andabas por allá? sí, ahí, en la vía para Guaypoa, a Pancho iba con nosotros, también, todo el equipo, a ver, a ver muchachos, hay bastantes imágenes, hay que hacer una edición rápida y transmitir para, sobre todo, para que todo el pueblo, todo habría que pasarlo en cadena, ¿eh? en cadena nacional, habría que pasar estas imágenes, ¿qué pasó con la, vean a ver, claro, no ha habido tiempo de editar, mira, esa es la carretera, mira, claro, ahí no se ve la carretera, pero vean ustedes, esas son, la carretera, sobre la carretera va corriendo el agua, ahí está, mira, 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 ahí está, ahí está la canoa, y a ambos lados son ranchos, viviendas y ranchos, y la raza Guajira, y Añú, y el pueblo Guajiro, pues, la Guajira, bajo las aguas, cayó el diluvio en la Guajira, ahí está, he designado, ¿verdad? Aquí en esta zona se queda el general en jefe, como parte de las medidas de emergencia especiales, allá está, en Sinamaica, debe estar reunido ahorita con el alcalde, Eber Chacón, y todos los consejos comunales, el Frente Miranda, los líderes populares, para empezar a inspeccionar esta misma noche, ya comenzaron, refugio por refugio, mandamos una columna vehículos militares, y también civiles, a recorrer la carretera, para montar toda esa gente que va saliendo, unos en lancha, otros a pie, y traerlos a los refugios, llevarlos primero, especialmente decidimos a Fuertemara, donde, bueno, hay capacidad para miles, miles de personas, en un fuerte muy grande, allá está la Fuerza Armada, también para Guaypoa, y otros lugares, si hubiera que traerlos a Maracaibo, pues estamos preparando ya los cuarteles de Maracaibo, la base aérea, está a la orden, desde esta misma noche, desde esta misma noche, los comandos militares del ejército, de la Marina de Guerra, de la Guardia Nacional, de la aviación bolivariana, de PDVSA, y luego, ese es el alcalde, Eber Chacón, el alcalde, caminamos buena parte, esa es el agua, esas son las calles de Sinamaica, las calles, yo le agradezco mucho a la gente que me dejó caminar, por fin pude caminar yo, como un kilómetro, en una calle, claro, llena de agua, si no hubiera estado llena de agua, seguro no me dejan caminar, esa es una muchacha que cargaba la chancleta en la mano, como dice mi mamá, y unos niños, hay una niña por ahí muy linda, todos los niños son muy lindos, esa jovencita es una luchadora social, mira, ahí me lleva, ella me lleva, ella me lleva, y ahí nos fuimos caminando a buscar un sitio alto, donde vamos a construir viviendas, esa es otra cosa que hicimos hoy, detectar lugares altos, lo que llamamos los llaneros bancos, los médanos, para reubicarnos, pues, para reubicarnos, la vivienda, y las instalaciones sociales, educativas, de salud, y también unidades productivas, por supuesto, bueno, luego, ante la falta de tiempo, y no pudimos llegar, ya te dije, a la zona sur del lago, he comisionado, al ministro, comisionado especial, el ministro de Agricultura y Tierra, Juan Carlos Loyo, que está presente acá, ahí tenemos, decenas de miles de hectáreas, bajo las aguas, una afectación grande, social, y económica también, hectáreas de plátano, pero, ahí están, vean ustedes, esas imágenes, eso es cinamaica, ¿verdad? Eso es cinamaica, vean, vean, vean Tania, miren el pueblo, vean ustedes, esto es impresionante, esto duele, detrás, en cada casa, hay una familia, miren, ese es el pueblo, el pueblo, inundado, pero completamente, ¿eh? Ah, ¿qué dices tú? El corazón de la Guajira, la capital de la Guajira, esa es la capital, de la Guajira, es impresionante, impresionante, el río Limón desbordado, lo vimos, muy, muy crecido, muy crecido, después el río, el Guasare, crecido, desbordado, la laguna de Cinamaica, pues, desbordada, vean ustedes, ahí va la carretera, vean Tania, vean ustedes, el pueblo que vea esto, yo invito a que más tarde, el ministro, Mauricio, que está en Caracas, pasen en cadena, un resumen de esta intervención, un resumen de media hora, y con estas imágenes, eso temprano, a las nueve, diez de la noche, y mañana hay que seguir repitiendo, porque hay que sensibilizar, ahí está, vocero de la burguesía, diciendo que es que nosotros estamos manejando, que qué odio tienen ellos, qué insensato, nosotros cumpliendo, lo que tenemos que, con lo que tenemos que cumplir, vean ustedes, y cuando levantamos de Paraguay, esas imágenes están por ahí, es impresionante, es un mar, Paraguay parece un mar, parece un mar, bueno, Tania, son algunas de las medidas, que hemos tomado, tenemos que seguir tomando medidas ahora, estamos haciendo el balance, venimos aterrizando, la burguesía opositora, la burguesía opositora, ha estado, ustedes recuerdan que hace pocas semanas, ellos estaban con aquel discurso, aquel discursito, que es parte, bueno, parte de las asesorías, que le presta, ¿no?, el imperio, y los que le pagan, pues el imperio paga, paga, Estados Unidos gasta mucho dinero, se está demostrando ahora, ahí, el rey, desnudo, mucho dinero, alentando, las burguesías, los movimientos, o aquellas personas, o grupos, que le sirven, a él, al amo, imperial, ¿eh?, les da su buena, ración, ¿verdad?, y además los asesora, los ayuda, con expertos, en guerra psicológica, en guerra sucia, y les hace el trabajo, muchas veces, muchas veces les hace el trabajo, de espionaje, espionaje, intriga, etcétera, entonces ellos andaban, con el discursito ese, ¿no?, que ya, eh, llegó la hora, de, como, como diríamos Pancho, del, del diálogo, del consenso, del acuerdo, ya, no, ese es Chávez, que anda siempre, con un discurso, confrontativo, al país no le hace, no le hace falta, seguir por esto, eso le hace daño al país, la confrontación permanente, bueno, eso quedó pulverizado, en esta, calamidad, porque ellos se han venido, rápidamente, replegando de nuevo, a sus más, primitivas, a su, a su discurso más primitivo, a su posición más primitiva, esa, que llevan al gobernador, de Miranda, a decir, que el presidente, es un irresponsable, porque, tomó una decisión, humanitaria, constitucional, necesaria, y única, en ese momento, de, ordenar, la ocupación, de centenares, de habitaciones, allí, al lado, de la tragedia, desocupada, que por cierto, es bueno decir que, a pesar de la guerra de rumores, que desató la burguesía, por su canal de televisión, preferido, por sus radios, y páginas web, y no sé cuántas cosas, sin embargo, ni el pueblo cayó, en la provocación, mira que pueblo, tenemos nosotros, ¿sabe? a pesar del desespero, del pueblo, Héctor, el pueblo respeta, ¿sabe? Y sigue las orientaciones, bueno, de un liderazgo, chico, serio, y no me refiero, al liderazgo personal mío, no, sino, a un liderazgo, el de la revolución, el del gobierno, el general Mota, me llamó anoche, varias veces, y después, yo vi que el canal 8, estaba transmitiendo, ya en Caracas, en Miraflores, en vivo, la llegada, yo me sentí muy feliz, llegando los camiones militares, ¿sí? Los camiones militares, que antes sacaban soldados, para ametrallar al pueblo, llegando ahora, y los soldados con ellos, a los hoteles aquellos, ahora, bien bueno, me dijo el general Mota, comandante general, de la Guardia Nacional Bolivariana, me dijo, no, presidente, si me han estado llamando, los dueños de los hoteles, que ellos están dispuestos, a colaborar, y este hotel, dio 80 habitaciones, y el otro, dio 120, y no sé qué más, son buenas señales, este es un problema de todos, habría que ser bien insensato, como esta burguesía, para criticar una cosa como esa, ahora, saque cada quien la cuenta, esa es la burguesía, que quiere gobernar al país, es la burguesía, que ya gobernó al país, nunca le importó tragedia alguna, aquí hubo 100 tragedias, aquí hubo 100 tragedias, y ellos ni les va, ni les vino, ni les va, ni les viene, lo de ellos, y sobre todo en esta época, mucho más que, que todos los días, y mucho más que todos los viernes, y mucho más que todos los sábados, lo de estos días es whisky, mucho whisky, eh, viajes, champaña, la dulce vita, no ve que, el burgués, pierde, pierde el alma humana, pierde el alma humana, termina siendo solo, un ente, inhumano, o, subhumano, y muchas veces inhumano, y muchas veces contrahumano, peor que un caimán, peor que una boa, peor que un águila, peor que una cucaracha, son animales, que actúan por otras cosas, por instinto, ahora, necesitamos al país como un todo, necesitamos al país como un todo, ¿dónde está la oposición? El gobernador del Zulia, repito, brilló por su ausencia, el de Miranda, salió atacándome, incluso, fíjate el de Miranda dijo, mira, mira como manipula, es un gran manipulador, no, que yo lamento, que el presidente haya venido, a cometer ese acto, de arbitrariedad, no sé qué más, en vez de traer alimentos, en vez de traer, insensato, ¿quién es el que está llevando alimentos, al pueblo, desde hace semanas? ¿quién es el que, dónde están los médicos cubanos ahorita, que tanto son criticados por la burguesía? Vaya desde aquí, mi abrazo, mi reconocimiento a los médicos cubanos, mira la niña chiquitica, ahí están unas imágenes, me sorprendieron con las imágenes, mira las líderes, las mujeres son más líderes, que los hombres donde vayamos, nos llevan una morena, siempre salen las mujeres al frente, en todas partes, por un hombre que salga a hablar, a reclamar, a decir, a encarar, salen cien mujeres, mira, viejas, jóvenes, muchachitas, niñas incluso, con un amor, con un dolor, y uno tiene que darle la cara al pueblo, ningún líder puede darle la espalda al pueblo, la cara, la vida, más que la cara, la vida, la vida, y oír, la crítica, el grito, descarnado, desgarrado muchas veces, de dolor, de desespero muchas veces, ahí estamos en, esto fue en la carretera, en la carretera, ahí está el general de división, Agüero, Agüero Sequera, él se quedó allá también, en Sinamaica, el jefe de la casa militar, ahí están, no tiene, no tiene, audio ese, sí, pon el audio a ver, qué es lo que estamos hablando ahí, que yo no recuerdo exactamente, dale, vamos a reconstruir, vamos a reconstruir, vamos a reconstruir, esas son poquitas todavía, es que hace más, aquí no hay ayuda, aquí no hay ayuda, la brigada blindada, el general, Flores Urbina, y me regaló, esta bufanda blindada, recordando mis tiempos, de tanquista, y vivirá miles de más, luego el general Flores Urbina, por allá, me acompañó, todo ese trayecto, está el mayor, el general en jefe, Henry, y el señor, vecino, que pasó con el audio, ¿no? 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 Estuvimos también, atendiendo la parte médica, dando indicaciones, bueno, Tania, volviendo, volvamos acá, ya que no salió el audio, fíjate, sobre el tema, de, tu pregunta, yo digo, necesitamos la unión, del país, la unión, la sensibilidad humana, ¿para cómo están en la punta? Médicos, médicos, uno quisiera ver un voluntariado médico, venezolano, como los del batallón 51, venezolanos, que están desplegados por toda la Guajira, están desplegados en la frontera, en Falcón, con los cubanos y las cubanas, durmiendo en el barro, uno quisiera verlo, médicos, profesionales, ingenieros, empresas, en fin, necesitamos al país como un todo, y por supuesto, el gobierno revolucionario, dirigiendo, todas las operaciones, que tenga que dirigir, y tomando las decisiones, que tenga que tomar, Tania, pero, pero si, tú hablabas de, hacías esa pregunta, y uno lamenta, ese discurso primitivo, de la burguesía, que entonces nos acusa, tú decías, vuelven al discurso, del 2002, al discurso fascista, de odio, y empiezan a correr rumores, que Chávez ordenó, invadir Prados del Este, invadir no sé cuántas cosas, allá ellos, pero yo estoy seguro que, la clase media, la clase media, que no tiene por qué ser enemiga, de este proyecto, es momento, ¿no? Momento para, como muchos lo están haciendo, aportar, donar, uno conoce, familias de clase media, a mí me han llegado, formaciones, llamadas, mensajitos, que incluso, entre sus hijos, recogieron juguetes, ropa, ropita, que tienen quizá de más, ¿verdad? Quizá de más, para llevarlos a Fuerte Tiuna, a La Carlota, a La Carlota, en La Carlota, estamos haciendo otro refugio, en el aeropuerto de La Carlota, es lamentable, pero eso, desnuda, a esta burguesía, opositora, es una burguesía, fascista, nosotros seguimos adelante, yo invoco, sigo invocando, la unión nacional, parafraseando a Bolívar, el padre Bolívar, debemos unir, fundir, el alma nacional, en un todo, el espíritu nacional, en un todo, el cuerpo nacional, en un todo, bueno, para enfrentar las adversidades, y para enfrentar el gran desafío, de construir la patria buena, la patria grande, la patria nueva, la patria socialista, la patria humana, pues, como decía Martí, patria es humanidad, y hay que recordar, como nosotros llegamos, al 6 de diciembre, de 1998, llegamos, bueno, paridos por una tragedia, una tragedia producida, por la burguesía, que gobernó aquí, 100 años, y más, y sobre todo, en el siglo XX, dirigida, por el imperio yanqui, la tragedia que, bueno, que generó el Caracaso, y mil Caracaso, pequeños, medianos, un pueblo, que se cansó, de resistir, y se fue a la rebelión, pues, a la insurrección, ese pueblo, sigue rebelde, ahí está, pero ahora tiene un gobierno, que lo atiende, que le da la cara, y la rebelión del pueblo, es la rebelión del gobierno, entonces, es un gobierno rebelde, y cada día, tiene que ser más rebelde, a 12 años, hay que recordarlo, hay que recordar, nuestros orígenes, somos revolucionarios, somos, somos hijos, de la tormenta, y aquí estamos, en el corazón de ella, en el ojo de ella, pero, Venezuela, hoy, sin duda, es una Venezuela, nueva, una Venezuela nueva, no, no llega, a este, decimosegundo, aniversario, de la victoria, del 6 de diciembre, del 98, en medio de esta calamidad, de estas grandes dificultades, pero eso, tiene que recordarnos, que nosotros nacimos, que nosotros vivimos, que nosotros llegamos, al 4 de febrero, de 1992, al 27 de noviembre, de 1992, y a todo lo que desencadenó, esa década, o esos años, de rebeldía, de insurrección, de rebelión, popular, militar, revolucionaria, llegamos, es para, vamos a decirlo de nuevo, con Simón Bolívar, para darle a nuestro pueblo, para luchar sin descanso, para luchar sin descanso, y así lograr, irle dando a nuestro pueblo, la mayor suma de felicidad posible, y eso es, para decirlo, clarito, más clarito, satisfacer las necesidades humanas, de todo un pueblo, alimentación, vivienda, vestido, salud, educación, el buen vivir, y sin duda, que en estos 12 años, por más dura, que ha sido la batalla, hemos dado pasos importantes, y en los próximos 12, daremos pasos, mucho más importantes, y este momento, repito, nos impulsa, las crisis deben ser un látigo, para profundizar la revolución, para hacer, bueno, para cumplir el mandato del pueblo, cuando un día como hoy, nos eligió, y luego convocamos, a la constituyente, y vino el hecho fundacional, refundamos la república, y aquí, las bases fundamentales, de la nueva república, de la república bolivariana, un nuevo estado, el estado social, de derecho, y de justicia, estamos muy lejos, de la meta, estamos muy lejos, de la justicia social, aquí señalada, como producto, del hecho fundacional, generado, por la gran victoria, de un día como hoy, hace 12 años, el proceso constituyente, la asamblea constituyente, la nueva constitución, bolivariana, el nacimiento, de la república bolivariana, y el abrir este camino, el comenzar a construir este camino, hacia el socialismo, hacia el socialismo, bueno, es la reflexión, yo ratifico ante todo el pueblo, este día de hoy, y desde Maracaibo, el compromiso jurado, aquel tomado del juramento de Bolívar, en el monte sacro, no daré, descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que, hasta que hayamos logrado, la independencia plena, y el desarrollo pleno, de nuestro pueblo, y en eso estamos aquí, cumpliendo el juramento, Tania, 12 años después, bueno, mira, aquí estamos, voy a firmar acá, el documento, a través del cual, Corpozulia, autorizo a Corpozulia, vamos a la opción 2, Martínez, es a, a depositar en el fondo, opción 2, en vez de transferir, estos dividendos, al fondo nacional socialista, tú lo inyectas al fondo, de los 100 millones, para la emergencia, opción 2, opción 2, Rafael, por favor, aquí está el decreto de emergencia, luego, Tania, tú también me hacías alguna pregunta, que, tenía que ver con, o tiene que ver con las etapas posteriores, verdad, la reconstrucción de ahí, lo que ya te decía, estamos preparando los decretos, pero eso tiene que venir, Rafael, con, las coordenadas, la definición exacta, de las áreas, encárgate tú, con el IA, con los ministerios correspondientes, los poderes locales, pedir opiniones al pueblo, mirar la geografía, mirar, etcétera, los decretos para crear las áreas, de reconstrucción integral, y entonces ahí vendrá, el plan de reconstrucción integral, de vivienda, de carretera, de vías de penetración, la economía, los pequeños, medianos productores, ahí está el ministro de economía, de agricultura, con las recomendaciones, que él tiene ya para, bueno, nosotros tenemos que, condonar deudas, aquellos pequeños productores, que perdieron la cosecha, esa es una de las, de las, de las medidas que, vamos a tomar, y ya tenemos, una primera aproximación, al tema, y otro conjunto de medidas, Loyo, resúmenla rápido ahí, por favor, el tema agrícola, es muy importante, los productores agrícolas, oigan al ministro, oigamos al ministro de agricultura y tierra, Loyo. Rápidamente, comandante, que ningún campesino, que ha sido afectado, por estos episodios, se sienta desamparado, las medidas van, desde la revisión de las deudas, para su refinanciamiento, con donación de las mismas, donde ya ha habido pérdida total, acompañamiento, para reiniciar, la actividad productiva, a través de un fondo especial, que le va a permitir, iniciar la siembra, y sobre todo, en rubros, como plátano, como cacao, en la zona de Barlovento, hacer especial énfasis, en acompañamiento, al pequeño productor, que como hemos estado recibiendo mensajes, está bien preocupado, en este momento, acerca de cuál va a ser su situación, en el caso de la ganadería, desplazamiento inmediato, para apoyar, que el ganado, pase a las zonas altas, sin ningún tipo de dificultad, ni trámite, y además, también acompañamiento, al pequeño productor, para reactivación, de toda la producción, como tal. Bueno, en los próximos días, anunciaremos las medidas, en detalle, yo quiero recordar, también Tania, que, ya lo dije, hemos aprobado, 10 mil millones, de bolívares, hasta ahora, en el fondo de emergencia, nacional de emergencia, entre otros, y eso tiene que ver, con la pregunta tuya, porque la mayor parte, de estos fondos, primero, bueno, para la emergencia, para la primera etapa, pero, luego, la parte más gruesa, es para la reconstrucción, vivienda, 6 mil, 73 millones, de bolívares, he aprobado, en estos últimos días, para viviendas, eso no incluye, el Zulia, por eso, tenemos que empezar, a hacer ahora, los planes, ¿verdad? No incluye, el Zulia, de las viviendas, nuevas viviendas, entre otras, aprobamos, para el Estado de Aragua, 20 millones, para adquirir viviendas, de personas, damnificadas, para concluir, desarrollos habitacionales, en el Estado Vargas, 28.4 millones, de bolívares, para adquirir, viviendas, llave en mano, al sector privado, en varios estados, como Aragua, Carabobo, Mérida, Trujillo, y Caracas, habría que buscar, aquí en el Zulia, si hay algunos, si hubiera, algunos, desarrollos privados, que estén por terminarse, los compramos, ¿ve? Hemos comprado, miles de viviendas, mañana vamos a entregar, las llaves, a un conjunto de familias, de clase media, que habían sido estafadas, ¿recuerdan? Por el capitalismo, perdónenme la, redundancia, el capitalismo estafador, ¿ve? Estafado, entonces, hemos, expropiado, recuperado, esas, esas torres, esas viviendas, y ahora estamos entregándoselas, a sus dueños, y acabando con la estafa, pues, mañana vamos a entregar, un conjunto de esas viviendas, pero al mismo tiempo, vamos a entregar ya, la adjudicación, a un conjunto, de familias, refugiadas, en Fuerte Tiuna, ya hemos entregado, más de 300 viviendas, a familias refugiadas, que ya no son, refugiadas, están en Ciudad Belén, por ejemplo, Ciudad Belén no, en Betania, Ciudad Betania, en los Valles del Tuy, y mañana vamos a entregarle, la adjudicación de vivienda, a un conjunto, a un nuevo conjunto, de familias, refugiadas, para que no vuelvan, allá, a vivir, al borde de la muerte, para que no vuelvan, a las zonas de riesgo, y esa es una, una de las, de las líneas estratégicas, de mayor consistencia, que estoy lanzando, pero, por todos lados, Tania, que nuestro pueblo, no vuelva, a la orilla, de la barranca, que no vuelva, a reconstruir, el rancho, allá, esto no tiene, ninguna, connotación, peyorativa, contra el rancho, no, no, el rancho, es el rancho, la casa del pueblo, es la casa del pueblo, el barrio, es el barrio, hay que seguir apoyando, al barrio, y fortaleciendo, los ranchos, y haciendo viviendas dignas, pero allá donde, hay terreno seguro, pues, donde el terreno, es de riesgo, no, vamos a declarar, también, zonas inhabitables, y estamos, instalando, comandos, cívico-militares, en esa zona, para impedir, también, el manejo, de personas, inescrupulosas, que hemos detectado, ya, y he ordenado, mano muy dura, aplicación de la ley, pues, por allá, en un sector, que fue desalojado, que desalojamos, hace pocos días, en Caracas, y la familia, fueron a Fuerte Tiuna, después que yo fui a hablar con ellos, no querían, después, aceptaron, y están allá, y están bien, y les dije, yo no quiero que vuelvan para acá, pero vean ustedes, cómo está esto, de ahí, de Fuerte Tiuna, si tienen que pasar un año, lo mismo digo aquí, si en Fuerte Mara, tuvieran que pasar un año, bueno, lograremos que vivan ahí, de lo mejor, lo mejor posible, pues, pero de ahí deben salir, a su vivienda, a su casita digna, a su apartamentico digno, y yo me he puesto al frente, de este desafío, con todo el gobierno, y el apoyo del pueblo, y los proyectos, y los recursos, que hemos estado, miren, mañana, por ejemplo, llega, una comisión, Irán, una comisión de viviendas, sobre todo, en Irán, tienen capacidad, para construir, hasta millón y medio, de viviendas por año, a Irán, a estudiar el modelo, iraní, y están construyendo aquí, miles de viviendas, aquí en el Zulia, por cierto, en la costa oriental del lago, ahí están construyendo, ¿cuántas son? 7 mil viviendas, los iraníes, y allá en Acarigua, allá en Portuguesa, construyeron 10 mil, dentro de dos semanas, llega la presidenta, de una de las empresas, más grandes del mundo, de construcción, nuestra amiga, nuestra amiga, presidenta, de la empresa china, Citik, Han Bu, ellos están construyendo, en Maracay, miles de viviendas, y también en Barinas, pero ahora, les he pedido, mayor apoyo, Jordania, acaba de llegar de China, asegurando financiamiento, para la revolución, para el pueblo, Rafael Ramírez, estuvo en China también, ¿cuántos convenios nuevos, firmaron con China, ustedes en el área energética? 18 convenios, 18 nuevos convenios, altamente estratégicos, con la potencia china, ¿eh? ¿eh? una alianza estratégica, de alta magnitud, yo quiero que ustedes sepan, que si aquí gobernara, la burguesía, Venezuela no pudiera, hacer esos convenios, no pudiera, porque el amo de Venezuela, sería Washington, seríamos una colonia, como no tuviéramos, esos aviones rusos, ni esos aviones chinos, ahí están los K8, ni tuviéramos, esos helicópteros, ni tuviéramos, esos fusiles acá, tuviéramos todavía, los viejos FAL, que ya no disparaban, no servían para nada, o los cañones de, de artillería, que no disparaban, o los radares, aquellos únicos, dos radares, que teníamos aquí, dos radares, teníamos nada más, ahora tenemos todo un país, monitoreado, satélite, Simón Bolívar, es el camino a la independencia, estamos, no es que es el camino a la independencia, es el camino, sobre el cual vamos construyendo, la independencia nacional, solo la independencia nos hace, bueno, libre y desarrollado, nos permite, esa gran posibilidad, que estamos aprovechando, y debemos aprovecharla, al máximo, bueno, para adquirir viviendas, repito, 492 millones, mañana vamos a entregar, esas viviendas, algunas de esas viviendas, que han sido adquiridas, y hay un plan, para entregar, a lo largo de diciembre, aquí está el cronograma, miras, hasta ahora hemos comprado, que tenemos ya, 1.405 viviendas, además de las que ya hemos entregado, a varios centenares de familias, 1.405, 20.000 familias, por 5 personas, son cerca de 100.000 personas, pudiera ser más, pero, hasta ahí lo calculamos, lo estimamos, 24.4 millones, de donde he sacado esta platica, de los dividendos de Cante B, la Cante B y los dividendos, y todavía me queda ahí, un ahorrito, dividendo de la Cante B, que pagamos casi mil y picotes, millones de dólares, ya los recuperamos, y ahora, estamos acumulando dividendos, que son para el pueblo, ¿ves? Se unen las diferencias, entre la Venezuela, aquella, dominada por la burguesía, y las grandes corporaciones, transnacionales, ¿ves? del imperialismo y sus aliados, y la Venezuela, hoy y ahora, ¿ves? avanzando, creando un nuevo modelo, después del hecho, fundacional, de la asamblea constituyente, producto de la victoria, de la gran victoria, de un día como hoy, un día, un día, por cierto, Tania, y con esto termino, la reflexión, tenemos que irnos, ¿verdad? Un día, y esto que voy a decir, no crea a alguien, que lo digo con pesar, no, uno sencillamente termina asumiéndolo, pero yo recuerdo que, el 6 de diciembre, o sea, hasta el 6 de diciembre de 1998, yo era libre, yo andaba por ahí pues, recuerdo que estábamos por allá en Caracas, en una oficina, esperando los resultados, atendí, creo que fue a Jimmy Carter, también, hablamos un rato, aún no habían dado los resultados, era frijolito, el otro candidato, de la burguesía, hay que recordar, todo lo que hizo la burguesía, violaron la constitución aquella, la moribunda, violaron la ley electoral, echaron al viejo Alfaro, perdón por lo de viejo, al caudillo, porque yo también soy un viejo, al caudillo, te acuerdas Pancho, que lo echaron, lo dejaron, lo votaron, era el candidato, y lo echaron, le trancaron, hasta con un candado, la casa de acción democrática, mira hasta donde son capaces, acuchillaron, al propio caudillo de ellos, porque a él lo sacaron, para tratar de frenar la avalancha que venía, primero fue Irene Saez, se espichó, Irene aquella la reina, no sé qué más, que no perdía con nadie, después vino Alfaro, Alfaro si puede, ese es el caudillo, entonces sacaron a Frijolito, y recuerdo que los que votaron por el caudillo, porque no tuvieron tiempo de cambiar la tarjeta, ya estaba hecho todo, el caudillo dijo, yo no renuncio ni me renuncian, y mantuvo la candidatura, entonces lo votaron de acción democrática, esa noche, esa madrugada, y el CNE manejado por ello, autorizó una cosa, que yo creo que en ninguna parte ha ocurrido, eso solo se ha visto en Venezuela, creo yo, que los que fueron a votar por Alfaro Cero, el voto no valía para Alfaro Cero, sino valía para Frijolito, yo creo que eso no se ha visto en ninguna parte, solo aquí, el desespero del imperialismo, y la burguesía esta, que manejaba todos los poderes, a su antojo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, bueno, el Estado lo manejaban, la Fuerza Armada, solo que la Fuerza Armada tenía por dentro, una gran corriente patriótica, y aquellos generales que trataron de dar un golpe, un día como hoy, hay que recordarlo, generales que tenían, bueno, generales que estaban cumpliendo una tarea, de la burguesía, trataron de dar un golpe, pero que chocaron, con la corriente patriótica de la Fuerza Armada, que hoy están ustedes aquí pues, así que yo quiero recordar y reconocer, al pueblo venezolano que aquel día, bueno, me eligió para presidente, la gran mayoría de los votantes de aquel día, la Fuerza Armada, la gran mayoría de mis compañeros de armas, que, que, decidieron apoyar, bueno, la, a su vez, la decisión del pueblo, valga la expresión, al pueblo, y a todos, a todos los que ayudaron en esa campaña, recuerda a Müller Rojas, a mi general Müller, aquella campaña inédita, bueno, que campañita fue esa compadre, que campaña, ustedes recuerdan, que hasta la voz mía, la imitó un actor de, de, de televisión, un humorista, lo llevaron a grabar, eh, unos adecos, ay, que voy a cortarle la cabeza a los adecos en aceite, lo voy a freír en aceite, y la sacaban al aire, resulta que el actor, denunció, con José Vicente Rangel, la maniobra, lo engañaron, no, que era para una cosa cómica, pero no fue nada cómico, no, estaban publicando, proyectando, una cuña de televisión, y decían que esa era la voz mía, pues, guerra sucia, intentos de golpe, temor, la campaña de temores, Fidel, usaron a Fidel Castro, hasta que se cansaron aquí, how are you Fidel, que viene el comunismo, que viene tal, y ganamos con 53%, y seis años después, ocho años después, ganamos con 60 y pico por ciento, y dentro de dos años, le ganaremos con 70%, tú vas a ver, compadre, tú vas a ver, para allá que vamos, pero bueno, la pelea es peleando, la batalla será muy dura, aprovecho para retomar, aprovecho tu pregunta, y las reflexiones, para relanzar, o para repetir, lo que dije hace varias semanas, el gran polo patriótico, hay que irlo armando, hay que irlo articulando, la gran unión patriótica, unión nacional, el gran polo patriótico, para enfrentar, el 2012, elecciones de gobernadores, de alcalde, y presidente de la república, de congreso no, de asamblea no, no de asamblea no, pero será una mega elección, una mega elección, alcaldes, gobernadores, y presidente de la república, 2012, y el imperio se va, se va a dedicar a fondo, con esta burguesía, y sus voceros, y sus medios de comunicación, y sus campañas de terror, etcétera, nosotros, ahí seguiremos adelante, cumpliendo, pero lo que te iba a decir, es que, dieron, dieron el resultado, tan, 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 el resultado, y entonces, Chávez sacó, 50 y pico, frijolitos, 40 y pico, y entonces, yo me quedé así, soy presidente, Dios mío, acompáñame, ahora, estábamos en mi salín, ahí un grupo, no habían pasado, ni una hora, media hora, sería cuando llegó un oficial, digno oficial, del ejército, coronel, coronel, aquel, coronel, Pedro, que tiene un hermano, compañero tuyo, dos hermanos, Colmenares Gómez, coronel, el gordo llegó, el gordo Colmenares, buena gente, buen tipo, él llegó allá, aquí estoy, a la orden, presidente, ah, qué tal, Colmenares, no sé qué más, y la casa militar, es bueno, no, aquí está, la casa militar, venga conmigo, me montaron en un carro negro, ¿a dónde me llevan? Para la viñeta, hasta ahí llegó, mi libertad, pero no me pesa, aquí estoy, mi vida entera, es, modestamente lo digo, como soldado que soy, para este pueblo, para esta patria.